es decir, 100% incluyendo la derrota alemana ante Serbia y la caída inglesa en octavos de final aunque él no es alemantano porque nació en Gran Bretaña y presagia que se viene otra victoria alemana lo dice Paul, habrá que creerle a este pitonizo Paul, el pulpo psíquico, el pulpo que augura los resultados la cara de Stano Passini es también de sorpresa Stano, una reflexión como todos los pulpos, me encanta a la gallega yo después no sé, esto es una imbecilidad que no se puede creer le ponemos un poco de aceite de oliva, un poco de pimentón, una papa hay dos tipos de pimentón, está el pimentón muy picante y el dulce bromas al margen el fútbol da para absolutamente para todo